Música Entonces yo había traído por una parte, pero como en fin no hay tiempo, pues fijad cuántos papelotes, ¿no? Una parte que era hablando sobre Asia, es decir, la libertad, es decir, un continente sin libertad y después diciendo, para pasar a decir que siempre que pensamos en lugares sin libertad, pues que pensamos en China, pensamos por supuesto en Corea del Norte, en Birmania, Myanmar, etc. Pero que luego también hay que tener muy en cuenta el que no solo se atenta contra la libertad de expresión y los periodistas tenemos graves dificultades muchas veces para trabajar, pues no solo en las dictaduras, sino que muchas veces es mucho más complicado trabajar en aquellos lugares en los que figura que no son dictaduras y que son democracias. Y también en Occidente, es decir, en los países supuestamente totalmente democráticos, etc. Es decir, el poder siempre intenta de alguna manera, bueno, pues influenciarte, coartarte, llevarte a su terreno, etc. Y cuando digo poder, me refiero a diversos tipos de poderes, ¿no? Pueden ser poderes políticos, que bueno, hasta hace un tiempo, pues generalmente el control trataba siempre más bien de ser ideológico, poderes criminales, por supuesto, no sé si es el tema de México, no sé si ha salido ya, pues de cómo está la situación sobre todo de las mujeres, ¿no? Y de las colegas periodistas en México, en las condiciones de amenazas continuas, en fin, en las que trabajan, etc. Pero también las presiones económicas. De todas maneras, yo voy a poner, había traído una serie de materiales, pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a poner, por ejemplo, un trocito de un reportaje que hicimos el equipo de Asia, el que estábamos en Hong Kong, entonces en el año, a ver, 99 creo que fue, no, 2000 por ahí, en Corea del Norte. O sea, fue la primera vez que una televisión de España entró en Corea del Norte y pudo rodar. Amanece Pyongyang en una jornada cualquiera. Son las siete, y como todas las mañanas, suena una sirena para despertar a la ciudad y sus moradores. Se repetirá al mediodía y a medianoche, a trabajar, a comer, a dormir. En formación y a golpe de consignas transcurre el vivir cada día de los norcoreanos, tras un muro de forzada ignorancia. Como en esta mesa de ping-pong, se busca una continua, interminable y automática repetición de movimientos. Lo que les conviene, lo decide el líder y el partido. No tienen más que obedecer. Kim Il-sung, de la mano de Stalin, inventó este país extraño, extremado en su incomunicación, déspota en su gobierno y absurdo en su ideología, centrada en el culto a la personalidad. Reina después de muerto, ostenta todavía el título de presidente de la república, vigilante, siempre abierta esta rendija en su mausoleo, el más sagrado lugar. Su muerte en 1994 llorada con devoción y fanatismo. El dolor ciego de un pueblo que desconoce la libertad, despedía al tirano y fundador de la primera dinastía comunista. Cuando la utopía del comunismo se había desvanecido en todo el mundo, su hijo Kim Jong-il heredaba nación y régimen. El padre se hacía llamar gran líder, el hijo se hacía llamar querido líder. Supongo que más o menos os da una idea de que es un país donde evidentemente nadie puede decir lo que piensan y nadie puede disentir de lo que es la doctrina oficial. Como os comentaba, no sorprende, porque sabemos que Corea del Norte es así, en esta dictadura férrea, etc. Pero, por ejemplo, tenemos Filipinas. O sea, Filipinas es una democracia, por lo menos sobre el papel, y sin embargo recuperó, bueno, en fin, ese régimen, ya digo, ese sistema democrático. Hace unos años, vosotros no lo recordaréis, porque tenía un dictador, Marcos, etc. Entonces el pueblo filipino hizo una revolución sin, eso totalmente incruenta, en la que consiguió desalojar al dictador. Hay una serie de razones geostratégicas, en ese momento ya los dictadores no le interesaban a Estados Unidos, etc. Pero todo eso es bastante más complicado. Pero la cuestión es que consiguieron llegar a un sistema democrático. Pero es un sistema democrático relativo, porque efectivamente los poderes fácticos, es decir, las fuerzas vivas, siguen ahí. Siguen ahí y los intereses de esas fuerzas vivas siguen marcando el devenir de los filipinos. Y sí, y han conseguido, de momento, romper todas sus esperanzas de libertad. Una de las formas es, por supuesto, volver al miedo, o sea, volver a la represión. Y veréis ahora, solo una parte, aquí venimos de explicar todo esto que os acabo de decir de cómo los activistas, pues bueno, arriesgan su vida y la pierden en muchos casos por defender los derechos, ya digo, de los campesinos, etc. Y cómo los periodistas, pues sufren también esa falta de libertad. Incluye periodistas la eliminación física de adversarios o críticos con el poder. Ninoy Espina, presidente de la Asociación de la Prensa, dice en su camiseta, basta de matar periodistas. Y nos describe uno y otro caso. Alguno, aclara, se enredó en turbios negocios e intrigas. Pero la mayoría cumplía con su tarea de informar. Ante abusos, droga, corrupción, sobre todo en localidades pequeñas. La inacción oficial trae impunidad. Solo la presión exterior redujo algo los ataques, pero han recomenzado y las amenazas también. Yo recibí un mensaje en mi móvil diciéndome, mañana informarás sobre una muerte en tu familia. Nunca me había asustado tanto. Si me amenazan a mí, bueno, pero no a mi familia. Tuve que marcharme para que esté más segura. Colocar una pistola junto a la máquina de escribir hace que muchos se sientan mejor. Esta no es la actitud apoyada por la Asociación de la Prensa. Pero no en vano, Filipinas es uno de los países donde más periodistas caen abatidos por las balas. Cualquier responsabilidad militar y policial en esta guerra sucia es de plano rechazada por la autoridad. Está claro que con el ejercicio de la profesión los periodistas se crean enemigos personales. Así que, aunque nosotros queremos proteger a todo el mundo, también es necesario exigir un periodismo responsable, por así decirlo. Con el himno nacional y una oración se inician en la base aérea Villamor de Manila los cursos de práctica de tiro para periodistas. Nos preparamos para lo peor, nos explican. Son gajes del oficio. Llegó un momento en que estábamos desesperados para obtener una licencia de armas hay que aprender a usarlas. Bueno, entonces, veis, son dos ejemplos distintos pero con unas consecuencias bastante similares. Por supuesto, en Filipinas se mantiene una prensa un tanto combativa y pueden decir más cosas, etc. y en Corea del Norte, pero también, como veis, los periodistas no trabajan en el libro. Y en la edad de La Cámara. Es un poco de seguridad. Gracias.